Música Muy buenas tardes queridos estudiantes nuevamente nos encontramos aquí en tu canal Wilson te enseña un tema nuevo para que lo tengas en cuenta como es clases de oraciones este tema te va a servir mucho para que sepas cuál es la intención del comunicador, de la persona que está hablando, que está comunicándote algo vas a hacer la clasificación de acuerdo a su intención por lo tanto hoy vamos a ver cada una de ellas es muy ameno, muy importante que sepamos clasificar que sepamos cuál es la oración, qué clase de oración estoy diciendo, cuál es la oración que me están preguntando o cuál es la que yo tengo que hacer y de qué forma la tengo que hacer por lo tanto este tema te va a servir mucho para la vida entonces clases de oraciones las clases de oraciones se clasifican de la siguiente manera enunciativas interrogativas exclamativas imperativas dubitativas exhortativas desirativas y desirativas vamos a ver el concepto de cada una de ellas y luego te voy a dar un ejemplo o dos ejemplos para que tú tengas más conocimiento las enunciativas las enunciativas son las que nosotros les conocemos como afirmativas o negativas es decir las enunciativas se clasifican en afirmativas o negativas para que nos entendamos son aquellas que afirman o niegan algo vamos a darte un ejemplo de cada una de ellas cuando digo afirmativa me gusta leer esa es una oración afirmativa cuando digo no tengo miedo esa es una oración negativa pero ambas pertenecen a las enunciativas que quede claro que las enunciativas se clasifican en afirmativas o negativas cuando tú afirmas o niegas algo nos vamos a las interrogativas estas indican preguntas es cuando tú preguntas por algo y siempre van acompañadas de los signos de interrogación aquí así se abre y así se cierra las interrogativas preguntan por algo cuando digo cómo te llamas cómo te ha ido cuándo viene cuántos años tienes acá vemos un ejemplo cómo te llamas la abro con interrogante siempre va a llevar acento en la primera o y luego la cierro con signos de interrogación estas serían las interrogativas cuando vamos a preguntar cuando vamos a preguntar algo siempre tenemos que primero abrir con signos de interrogación para que quede claro las interrogativas son las que preguntan por algo nos vamos a la tercera exclamativa las oraciones exclamativas las oraciones exclamativas son las que expresan sorpresa ¿entendido? expresan sorpresa y siempre se van a abrir con signos de admiración este que parece una I y luego lo volteamos ese es el signo de admiración ejemplo gané el examen llegó mi novia llegó mi prima me gané la lotería etcétera una gran cantidad de ejemplos que podemos examinar luego encontramos las imperativas las imperativas como su nombre lo dice expresan una orden el imperialismo todo lo que habla del imperial es de orden expresan una orden cuando dice tu mamá venga lave la sala venga limpie la cocina esa es una orden es una oración imperativa te están dando una orden otro sería vaya a estudiar cuando tu papá te dice vaya a estudiar tu mamá te dice vaya a estudiar te está hablando o se está expresando mediante la oración imperativa que expresan una orden en fin hay muchas oraciones que expresan orden tu también puedes alguna en tu casa con tus amigos con tus amigas luego pasamos a las dubitativas las oraciones dubitativas son las que expresan duda cuando tu tienes una duda cuando tenemos una duda de algo de alguien quizás llueva hoy es un ejemplo quizás mañana no haya clase de pronto hoy gane la carrera la competencia el examen o sea no está seguro es una duda por eso se llama dubitativas son las que expresan duda luego nos encontramos con las exhortativas las oraciones exhortativas expresan ruego o un consejo es cuando te ruegan por algo o te están dando un consejo de algo o para algo ejemplo te aconsejo que estudies más esa es una oración exhortativas son las que te están expresando un ruego o un consejo y por último tenemos las desirativas son las que expresan un deseo ejemplo deseo la paz en Colombia todos nosotros los colombianos deseamos la paz entonces esta clase de oración expresa un deseo entonces jovencito jovencita tú que estás allá viendo en Wilson te enseña mi canal te aconsejo en esta oración que estudias las diferentes clases de oraciones para que fortalezcas más tu aprendizaje aquí lo tenemos clases de oraciones enunciativas que se clasifican en dos que son afirmativas y negativas las interrogativas son las que siempre preguntan por algo las exclamativas cuando expresan sorpresa las imperativas cuando dan una orden y las dubitativas que expresan duda quizás de pronto tal vez y las exhortativas que expresan ruego consejo y las últimas que son las que expresan un deseo entonces jovencito esperamos que te inscribas te anexes a nuestro canal Wilson te enseña no lo olvides que es totalmente gratis chao chau 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 Gracias por ver el video.